Déjate conmigo Y llegará más fácil los sueños Déjate conmigo Buenas tardes a todos. Oye, hoy, 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 hoy arrancamos, hoy arrancamos con musiquita ya negra, compadre, ¿verdad? Estamos a tener al gran Alejandro Freire, ¿vale? No conseguí liquiliqui para ponerme. Me iba a poner liquiliqui, pero no conseguí. Estamos esperando la señal con Alejandro, ¿ya? ¿Han ready hoy? Yo cada día tengo, no sé, siento que tengo menos tiempo. Estamos esperando ahí que la conexión con Alejandro. Buenas tardes a todos, compañeros. ¿Cómo están ustedes? ¿Están ready? Corazoncito, corazoncito. Hermano, ¿cómo estás, Vale? Buenas tardes. El gran gato. Chavo, no conseguí liquiliqui para hoy. Todos menos. Yo pensaba que te habías puesto la camisa del Barça, porque tiene unos colores parecidos. No me toqué ese Barça porque me mata, ¿vale? Ah, qué barro. Chavo, ¿ah? Chavo, ya no le ganamos a nadie a visitante, Alejandro. Y hoy se salvaron porque no definió a última hora el del Celta, porque estaba... Nolito, Nolito, Nolito. Nolito, Nolito. ¿Era Nolito? Nolito. Ah, yo vi el juego. Yo vi el juego y qué calamidad. Yo no sé, esa historia repetida del Barça de visitante, le empata en el último minuto de todo el tiempo. Sí, bueno, ¿no? No, hay que darle honor a quien honor merece. Y ese equipo, aunque no es mi equipo, es un equipo lleno de estrellas, es un equipo que, mira, hay que quitarse el sombrero de la manera como juega, ¿no? Aunque con toda la rabia que le pueda tener y el fanatismo. Pero hay que reconocer que son buenos, porque tienen jugadores élite, han tenido unos años espectaculares. Y ya están pasando la otra etapa. Tú sabes que yo hoy comentaba algo, Alejandro. Bueno, normalmente el Barcelona en sus mejores años ganaba, gustaba y goleaba. Eso es correcto. Y el Madrid, pero el Madrid siempre ha tenido algo que yo siempre destaco, ¿no? Siempre. Yo no sé por qué yo creo que el Real Madrid tiene más corazón. Por supuesto. Que el Barcelona. O sea, tú te pones a ver, y eso no solamente en los últimos años, históricamente, y el Madrid te saca huevos de abajo. Este tipo de partidos son los tipos de partidos que el Madrid te gana en el último minuto con cualquier cosa. Eso es correcto. Y mira, eso tiene mucho que ver. Está jugando a lo que sea. Y eso tiene mucho que ver ese Gio Ramos, ¿no? Que es el que lleva el corazón de ese equipo y es el que empuja a la gente allí, ¿no? Y Cristiano, cuando estaba Cristiano, mi hermano, esos goles de última hora. Y salvo Messi, y salvo Messi, Alejandro, que de repente te saca cualquier cosa en el último minuto. Yo siento que al Barcelona siempre le ha faltado corazón. Y es por eso que en Champions, por eso que en Champions, el Madrid es lo que es. Correcto. La épica, siempre la épica. No importa, jugando lo que sea, el pelotazo. Pero te hacen un gol de última hora y la épica. Madrid tiene mucho corazón. Eso es el que siempre destacan. Sí, la enoja es suerte. Que no, no, pana. Lo que tú dices es estar... Corazón. Mejor no lo pudiste decir. Mejor no lo pudiste decir. No, es la verdad. Yo soy el Barça, pero una cosa es uno ser fanático de un equipo, así como yo le sigo al Magallanes. Y otra cosa no es darse cuenta de la realidad que tú la palpas cuando ves un partido de fútbol, de lo que sea, de ping-pong, de lo que sea. Y esa es la verdad. El Madrid es lo que es y siempre será el más grande de la Champions y quizás el equipo más grande en la historia del fútbol. Es lo que es. Por más que a mí me guste el Barça. Y mire, todo empieza por los líderes y en ese equipo todo empieza por Sergio Ramos, como te dije anteriormente, y en controlar las estrellas que están atrás, porque la banca del Madrid, entonces tú tienes que controlar eso. James está molesto, el otro está molesto. Entonces siempre hay una razón y siempre hay que mantener el equilibrio como lo han mantenido ellos. Y mira, y eso es un clave en cualquier equipo élite, ¿no? Eh, sin duda, sin duda. Vamos a ver en esta Champions, porque yo siempre, cuando el Madrid le gana, el clásico al Barça, el Barça normalmente tiene un poquito más de chance. Cuando el Barcelona le pasa por encima al Madrid, el Madrid termina ganando Champions y todo, y se lleva al novio la madrina. Vamos a ver. Vamos a ver ahora, porque yo creo que aunque la liga no está decidida, va a estar rudo. Yo creo que esta liga se la va a llevar el Madrid. Yo sí creo, por la profundidad que tienen también, y como han venido a jugar, me tienen la confianza. Hoy otra vez el Barcelona les regala, tienen que aprovecharlo mañana, ¿no? Que mañana van con el español y el español al final de la tabla, ¿no? Pero bueno, hay que jugar, hay que jugar, y eso es una pasión que yo siempre he tenido, Gato, y sigo muy de cerca el fútbol español. El fútbol en general, pero el español lo sigo muchísimo. Y me divierto viendo esa liga, aunque digan que no es la mejor del mundo, que es la inglesa. Me gusta. Para mí me encanta ver esa liga. Yo veo todas las ligas, pero es igual que con la LVP. Yo soy muy fanático del Barça, pero trato de ver todos los juegos, incluso si hay un juego por ahí, Sevilla X, Atlético de Madrid. Si tengo chance de verlo, lo veo y me lo disfruto. Yo dejé de pelear por estas cosas hace mucho tiempo, mi hermano. Hoy disfruto más del deporte de lo que puedo pelear o no. De repente por chalequear un ratico, pero el deporte es para disfrutarlo, hermano. El deporte es para disfrutarlo y chalequear y disfrutarlo, pero a la vez, mira, es algo muy bonito. Y fíjate todo lo que pasó y lo que tuvo que haber pasado, porque nos dimos cuenta que el mundo sin deporte, el mundo sin deporte no camina. Es correcto. Y mira, pasó esto y ahora hay que apreciar más las cosas. Ya vuelven los entrenamientos, ya vuelve el béisbol. Ahora todo el mundo va a apreciar más el estar allí, ¿no? Es correcto. Mira, hay mucha gente buena allá en el chat. Le envío un saludo a mi hermano Oscar Cachi Salazar, que está cumpliendo año hoy, chamo. Aquel Cachi es otro líder. Ese es mi hermano. El gran Cachi, es hermano mío también. Está cumpliendo año el gran Cachi. ¿Cuánto será? Nada más él sabe. Pero la calva lo dice todo. Él dice que tiene 39. No le creas. No importa la edad que tenga el Cachi. Mira, tú ves al Cachi. El Cachi es un fenómeno. El Cachi es el tipo que más sabe de matemáticas en el mundo. Para contar reales, el Cachi estaba andado así, hermano. Era un fenómeno. ¿Cómo tú dices que el Cachi me lleva a mí seis años? No me puede llevar seis años a mí el Cachi. Jugando cartas. Ese ha rodado por las siete plazas, hermano. Contaba, contaba cartas. Hacía de todo. No, el Cachi no está fácil. Gran hermano, amigo mío. No joder. Ese es mi hermano. Nada. Tremenda, tremenda persona. Uno empieza a destacar a Alejandro. Después que uno ya... En mi caso, bueno, hace varios años con el Magallanes y uno empieza a perder un poco el fanatismo y empieza a darse cuenta que los peloteros son personas como uno y empieza a valorar más el ser humano que lo que hagan en el desempeño como en el campo. Uno pierde ese fanatismo y el Cachi, aparte de que... Esto ya sacábamos un estadístico. O sea, que el Cachi tiene una particularidad que junto a Robert Pérez son los únicos dos peloteros de la liga que tienen más de 90 honrones y más de 900 imparables. O sea, esa lista es de dos nada más. No sé. Robert Pérez y el Cachi. Sí, imagínate tú al lado de quién está el Cachi ahí. Bueno, René Reyes se va a unir quizás esta temporada. Es el tercero. Claro, no, no. El Cachi, además que era un guerrero. El Cachi yo tuve la oportunidad de jugar con él en la Guaira y era un guerrero. El Cachi de verdad que... Me quito el sombrero y tuve la oportunidad de poder compartir con personas excelentes en el terreno y él fue uno de ellos. Ey, sin duda, sin duda. También está por ahí mi hermano Otto Blasini que le envió un gran abrazo. Me tocó trabajar con Otto. Qué bella persona es Otto también. Cómo no. No, cómo no. Un abrazo a Otto también. Espi está por ahí también. Mira, Espi. Sí, acaba de llegar ahorita. Espi no se pela, ¿no? No, no. Es que... Tú sabes que ayer yo no sabía. Tú sabes que ayer yo tuve... Ah, bueno, tú lo viste. Aristide, Aristide Barbella. ¿Qué clase de persona es Aristide? No, no, no. Aristide es un clásico, hermano. Aristide es un clásico. No, demasiado pana. Muy pana. Yo lo puse... Lo puse a cantar, Alejandro. Cantó como 10. No lo vi, no te creo, no te creo. ¿Sabes qué? Aristide es la época de nosotros, de los noventa, en los fines de semana ahí en mi cabaña. ¿Te acuerdas de mi cabaña allá en... Lo que fue fue Joe's. Allá en Valencia. Él era un film allá en Valencia los fines de semana. Era un clásico. Sí, 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 sí. Bueno, yo a Aristide lo puse a cantar, con Barbella. Se cantó 10 canciones. No, pero tú eres un fenómeno. Le quitaste un disco. No, pero tú sabes que ya hemos dicho que eran 5. Pero entonces empezaron a poner petición y yo le decía a Aristide, mira, están pidiendo esta. Ah, bueno, y la cantaba. Ah, espectacular. No, Aristide. Es un artista fuera de serie, ¿no? Fuera de serie y mejor persona. Eso es correcto. No, y aquí yo... Bueno, aparte yo soy muy fanático de Malanga y de su música. Y estamos pendientes porque ellos van a sacar un disco nuevo, ahorita, dentro de un mes, el disco nuevo. Yo le dije a Aristide que vamos a tener otro live, pero ya con la banda completa, promocionando el nuevo disco, vamos a hacer un concierto aquí también por la... Va a estar espectacular lo que estamos planteando. No, va a estar bueno, va a estar bueno. Es que la música y el deporte están vinculadas, Alejandro. Están agarradas en la mano, mira. Es que los peloteros querían ser músicos y los músicos peloteros. Eso es típico. Eso es correcto. Mira, miles de músicos son amigos de nosotros. Y especialmente, mira, Huaco era una de las personas que yo me identificaba mucho con ellos y a ellos les encantaba, les jola a todos. Y siempre andábamos para arriba y para abajo con ellos. Y el deporte y la música van de la mano, gato. Sí, sí. Bueno, él es magallanero, de hecho. Yo te lo juro que como él es de Caracas, yo toda la vida pensé que él era caraquisto de la guayra. Pero resulta que es magallanero y que, bueno, tiene esta relación también bonita con el deporte. Hoy también vamos a estar con Ignacio Rondón, cantante de música llanera más tarde. Vamos a tener por ahí Víctor Muñoz. Vamos a tener a Huaco. Qué bueno. Bueno, Alexis Peña de Témpano. Pedro Castillo de Aditú. Y, Gonzama, esperamos tener a Karina en algún momento también. Guau. No, bueno, mira. Primero que nada, gato, déjame, déjame. Yo no había tenido la oportunidad de felicitarte públicamente por el gran trabajo que has hecho, hermano. De verdad que has hecho de esta pandemia algo agradable. Escuchar tus lives, escuchar la gente que interviene, tus interesantes conversaciones. Y te quería dar la gran trabajo que has venido haciendo y que se ha prestado para unir a muchas personas y para unir a mucha gente, el deporte y la música y estar todos juntos en estos lives que tú estás haciendo. De verdad que te felicito. Y el trabajo es increíble lo que has logrado en esta pandemia, gato. Yo te digo, más allá de los lives, que yo creo que, bueno, ha sido importante, por ejemplo, escuchar a protagonistas, peloteros, músicos. En este caso, vamos a hablar de tu carrera. Yo creo que lo más importante, siempre se lo digo a todos, es el proyecto, porque esta página es un proyecto. Es el proyecto de la Videoteca Histórica de la Liga Venezolana de Abuelo Profesional. Yo creo que eso es lo más importante. Mira, ahí, por ejemplo, mira, un abrazo para el Guti, para mi hermano. El Guti está por ahí. Oye, el Guti, tremendo chamo el Guti. De verdad que mi respeto al Guti y un gran abrazo para uno de los mejores center fielder que ha tenido Venezuela. Mira, yo voy a aprovechar que estamos tocando este punto porque yo voy a hacer una denuncia pública, lo que yo voy a hacer. Tú sabes que hay una página, hay unas personas que ya estamos detectando quiénes son, que están, tú sabes, tienen muchos videos y en vez de sacar esos videos para que la gente lo disfrute y entregarle esos videos a los peloteros que le pertenecen a los peloteros, porque esos videos de Alejandro Freire, esos videos de Álvaro Espinosa, esos videos de Franklin Gutiérrez, son la carrera de ustedes. Entonces hay unas personas que están comercializando y ofreciéndole paquetes a los peloteros por videos de ellos. Y eso primero, primero, eso es ilegal porque quienes tienen derecho sobre esos videos son las televisoras. Quienes tienen derecho de Mediano Televisión, Benevisión, Televen, son los que tienen derecho sobre esos videos y ellos no comercializan esos videos. Y lo segundo es que no puede ser, hermano, que nosotros como venezolanos siga. O sea, aquí la gente habla de que bueno, si el gobierno, la dictadura, lo que usted quiera, pero es que también hay un problema social, Alejandro, que es que todo el mundo quiere sacar partido y quiere hacer de todo dinero y no puede ser así. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Tú no sabes cuántas, cuántas personas a mí me han llegado, Alejandro, ofreciéndome cualquier cantidad de dinero para yo vender este material que yo tengo. Yo no lo vendo porque esto es un proyecto, hermano, un proyecto que tiene que ser un proyecto de la liga, OK, en Melvis tiene un canal de YouTube donde publica la historia de ustedes en Grandes Ligas y no lo que hace es monetizarlo, pero ahí están para el que lo quiera tener, porque esa es la carrera de ustedes, ¿entiendes? Entonces eso como que yo, el Guti está ahí, el Guti anda buscando, por ejemplo, una jugada que él tuvo. Yo la ando buscando, me loco, y en algún momento cuando la tenga se la voy a dar porque eso es de él, hermano. Yo no puedo comercializar con algo que no es mío, ¿entiendes? Entonces hay unas páginas que ya las tenemos detectadas. A mí me mandan cactures, yo me he vuelto famoso con esto, Alejandro, y la gente confía en mí, confía en mi trabajo, sabe que yo de esto lo que quiero hacer es una carrera, yo no quiero ganarme 20 dólares, 30 dólares comercializando videos que no son míos, y la gente todo me lo envía, y eso lo vamos a denunciar, lo vamos a denunciar porque no es posible, hermano. Primero es una falta de respeto, y segundo, yo siempre le digo a los peloteros, no le hagan el juego a esa gente, no compren esa vaina. A nosotros nos va a llegar material, lo mito de los 90, de los 80, de los 2000, nos va a llegar todo ese material y lo vamos a sacar para la calle y se los vamos a regalar a ustedes porque esa vaina es de ustedes, hermano. Qué bueno, gato, ¿no? Qué bueno, excelente, excelente que estén haciendo esta denuncia y como tú dices, es un problema social. El más vivo, el más vivo, el que quiere la plata más rápido, y eso hay que cambiarlo poco a poco, la mente del venezolano, hermano. Y además que, como te digo, ¿por qué tienes que beneficiarte de los demás si eso no es tuyo? Y la parte social, la sociedad, la mente es lo que tú tienes que cambiar el venezolano. Y mira, otra vez te digo, excelente porque, y lo que has hecho y la confianza que ha tenido el público, los mismos peloteros. Y el gremio del béisbol no es fácil, gato. El gremio del béisbol, en los años, por lo menos en los años anteriores, había mucho recelo con las periodistas, cómo trataban los periodistas del pelotero, especialmente en Venezuela, y eso ha ido cambiando mucho. Ha estado gente mucho más preparada, ha estado gente que ha involucrado, se ha involucrado más con los peloteros, como lo estás haciendo tú. Y eso ha cambiado mucho y se ha creado lo que, una nueva etapa, periodismo-deporte. Eso es lo que yo pienso. El otro día estuve conversando con Federico Rojas, y estoy conversando con muchos de ellos que han hecho una... fuera de Venezuela, y hay gente preparada, gato, hay gente preparada, y en Venezuela hay mucha gente preparada también. No, y que yo he aprendido esto desde que pasé por Magallanes, aprendí a ver el otro lado del pelotero, Alejandro. Hoy día yo tengo muchos amigos que son peloteros, son mis hermanos, y mucha gente, y tengo que decirlo, ve al pelotero como un billete de 10 dólares. Y no es así, papá, y no es así. Porque ustedes han hecho una carrera a buen ley, ustedes han ganado el dinero que ustedes tienen, ustedes nadie les ha regalado nada, pero hay gente que cree que porque uno está en este mundo vinculado, uno les pide dinero a ustedes, y no es así, hermano, al contrario. Yo creo que más bien la amistad con el pelotero, hermano, debe uno valorarla, cultivarla, porque bueno, ustedes son peloteros, pero son personas normales como nosotros, que simplemente tienen otro oficio, tienen otro oficio y ya, más nada. Es un trabajo, totalmente, es un trabajo, y es un trabajo bien difícil, gato, porque uno deja su familia, uno deja muchas cosas a temprana edad, muchas cosas que un ser humano normal no vive, uno tiene que vivirlas, uno tiene que sacrificar muchas cosas a los 16, 17 años, y dejar aparte otras familias, amigos, rumba, muchas cosas que no puedes hacer, no puedes llevar de la mano por estar en otros países, por estar concentrado, por estar en una temporada, y pierdes mucha juventud en esa carrera. Entonces, a veces la gente dice, ¿por qué te retiraste tan temprano? Mira, ya la gente se ostina, y necesitan vivir, ya tiene suficiente, mi caso no es este, que tiene suficiente dinero y te retiraste, pero el Big Papi ya estaba ostinado, y él le quedan dos años más, y se retiró, mira, ya está, yo vivo hasta que yo pueda jugar. Y hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo. Y hay mucha gente que no ve esa parte humana del jugador, no ve que... Que tienen hijos, que tienen hijos. Exacto, todos los que no los ve, a veces no los ve. Claro, pasan 12 años, Alejandro, 13 años, cuando de repente, y es el caso de muchos peloteros, por ejemplo, Ramón, Ramón Hernández, que es mi pana, mi hermano, Ramón, una de las cosas, a Ramón quizás le quedaba... Es el popular salchich, cuando le dije... Claro, pero a Ramón le quedaban quizás dos años más. Y salchich, es el popular salchich. Salchich. Mira, tú sabes que Ramón, sé que Ramón, que es mi pana, yo, yo, estábamos en el mañana, y yo le pregunté, Ramón, pero la verdad, ¿por qué te retiras? O sea, y bueno, Ramón tenía, sí, las dolencias en la espalda, pero Ramón podía seguir jugando dos años más, Alejandro. Por supuesto, por supuesto. Pero, pero hermano, el que era hoy disfrutar de su esposa, quiere disfrutar de sus hijos, tuvo una carrera de 20 años en la pelota, hizo a buen ley su dinero, quiere descansar, eso es completamente normal. O sea, la vida, la vida se te... Cuando viene a ver, tiene cuarenta y pico de años y la vida se te pasó. Exactamente. Hayas hecho lo que hayas hecho. Perdiste tus amigos, perdiste tu familia, perdiste... No perdiste, pero no la disfrutaste como tú la tienes, has tenido que disfrutar, o como cualquier ser humano la puede disfrutar, y se pierde muchas cosas, pero ¿sabes qué? Uno lo hace porque uno tiene pasión por lo que hace, uno tiene pasión, y es lo que lleva a los peloteros y al deportista élite a hacer lo que hace, la pasión por hacer un deporte, o por tener un oficio, como dices tú. Y mira, por eso es que los músicos y los peloteros se identifican tanto, porque prácticamente son carreras muy parecidas. Ellos están viajando todo el año, están fuera de su familia, y eso duele, gato, y al final cuando tú ves para atrás, nosotros nos estamos haciendo más jóvenes, y ese tiempo no regresa. Entonces mira, todo deportista élite, todo pelotero, todo futbolista, hay que respetarlo. Así juega el badminton profesional, hay que respetarlo. Eso es un trabajo, una dedicación, y si llegas a un nivel élite, no es suerte. Eso es, llegaste ahí por alguien. Sin duda, y te voy a poner el mejor ejemplo de eso, es por ejemplo Jan Machín, quien yo le tengo un gran cariño, por cierto, apareció, apareció por ahí de antier, y le díamos a Zulay, Jan, porque yo le tengo un cariño enorme, porque Jan me parece uno de los peloteros que para el magallanero, siempre se los digo, el magallanero ha sido demasiado injusto con Jan Machín. Yo tuve la oportunidad de estar detrás de la pantalla cuando él estaba, o sea, en la televisión, cuando él estaba pichando, yo me molestaba mucho con los fanáticos, porque no era justo, no era justo lo que le hacían a ese pobre muchacho, y de lo que venían, venían de pichar en Grandes Ligas muchas veces, y mira, en vez de ser fanático y apoyarlo, lo que hacían era... Por eso es que ahora los equipos de Grandes Ligas, y todo el mundo tiene a tu psicólogo, todo el mundo trabaja la parte mental, todo el mundo trabaja muchas cosas que antes no se trabajaban, ¿y por qué? Porque es muy importante la parte mental del juego, y eso que le hacían a Machín no tenía ni bien ni cabeza, La gente a veces no mide, y no sabe las consecuencias. ¿Tú sabes qué es lo peor? Dos cosas de Jan. Uno, con Jan pasa algo, ¿verdad? Que es que yo voy a hablar una particularidad de Jan en su carrera, y la otra te lo voy a dar como persona. Uno es uno de los dos lanzadores en la historia, en ganar lanzador del año siendo cerrador. El otro es Richard Garcet. O sea, imagínate el nivel de lo que estamos hablando en la carrera de Jan Machín. Soy el primero. Dos lanzadores en la historia del líder. Y lo segundo es que Jan es un tipo tan humano, hermano. O sea, cuando, mira, a mí me pasó algo, yo estando en el Magallanes, me pasó en algún momento un evento familiar muy grave, uno de los más intensos de mi vida. Hermano, y Jan Machín, Jan Machín tuvo la gentileza. Él escuchó nada más. Porque Luis Blasini le comentó más o menos lo que, era mi jefe Luis, el que le tengo un cariño al carajo, le comentó lo que estaba pasando. Y Jan tuvo el gesto, hermano, de hacer una colecta. De hacer una colecta dentro del equipo. Y me llamó aparte y me dijo, hermano, esto es suyo. Usted es parte del equipo. Eso no lo hace cualquiera, Alejandro. Pero los fanáticos, los fanáticos se quedan con el honrón que le dio Croo. O sea, no importa si Machín, papi, si Machín tuvo efectividad de 0, de 0, 30 la temporada. Pero entonces, como Croo que le dio un honrón para dejar en el terreno a Magallanes, entonces la gente se acuerda de esa vaina, porque tiene el chip del Caracas Magallanes metido acá y no sale de eso. Tristemente, yo siempre lo digo, el magallanero ha sido demasiado injusto con Jan Machín. Un hombre que además está en el libro de récord del Magallanes en cuanto a los pichas relevistas. ¡Oh! Por supuesto que sí. Yo creo que aparte de eso, la gente iba a veces a los estadios a agotar frustraciones y las frustraciones las terminaban pagando con los peloteros. Cosas que estamos hablando otra vez del tema de sociedad. Tenemos que cambiar la forma de pensar. El venezolano tiene que cambiar con todo esto que ha pasado en nuestro país, todo lo duro que le hemos pasado a nuestros familiares allá, a ustedes allá, hay que cambiar la forma de pensar, porque es la única manera que podamos construir un país nuevo, hermano. Sin duda, papi. Sin duda. Es que vuelvo y repito, lo que pasa en un juego, ¿qué es un juego? A todo lanzador le pueden dar un batazo, a todo bateador se puede ponchar, pero yo creo que eso no le da el derecho a nadie de abuchar ni de insultar. Y dígame, he visto fanáticos que se meten hasta con la familia, mi hermano, que se meten con los hijos. O sea, eso yo lo vi, eso nadie me lo contó. La verdad es que yo no puedo entender por qué hemos tenido que llegar a este punto cuando nosotros como venezolanos, hace 30, 40 años, Alejandro, éramos diferentes. O sea, era una discusión entre Caracas y Magallanes, pero no pasaba de allí. O sea, listo, voy a Caracas y te imagino, le echaré broma, pero ahí nada de insultos. Eso yo no sé de dónde ha proliferado y lamentablemente, hermano, yo bueno, aquí de esta ventana, yo lo voy a denunciar siempre, Alejandro. A mí no me importa si la gente se ha acostumbrado. El que se acostumbró a que lo insultaran, bien, eso está perfecto. Yo no me voy a acostumbrar nunca, ni a recibir insultos, ni aquí permito tampoco, siempre se lo digo, yo no permito que aquí en la página, no lo hago, Alejandro, yo tengo bloqueo un coño de esa gente por eso y no me importa, tendré, yo prefiero tener 20 mil y no tener 50, pero que sean 20 mil buenos y yo esa catalata de insultos contra los peloteros, aquí no me la calo, porque esta página mía a mí nadie me está pagando. No, mira, gato, gato, y todas las satisfacciones que le da el pelotero, el béisbol, la Venezuela, todo lo que trae un béisbol, un pelotero, todo lo que acontece en una liga invernal, todo lo que uno espera un venezolano para ver un juego de béisbol, ¿por qué tratarlo tan mal al béisbol? Quierelo, quiero el béisbol, quiero los peloteros, y claro, hay frustraciones, y pueden haber abucheo, mira, eso es parte del juego, pero de ahí a pasar la raya a insultos y agresiones, ya eso es otra cosa. Una cosa es no coincidir, una cosa es que tú pienses, mira, a mí no me gusta este pelotero, eso está perfecto, cada quien te libre es. De allí, al insulto, al improperio, ya es otro paso en el que yo nunca me voy a acostumbrar y nunca voy a permitir, por lo menos ni a mi persona, ni si estoy al lado y me hablan mal de alguien específico que yo conozco, que tengo cariño, yo lo corto de una vez, hermano. Pero es que todos los peloteros y todos los deportistas son parte de crítica, y para ti a lo mejor no es bueno y para mí a lo mejor no es bueno y eso es una discusión bonita porque no a todo el mundo le parece que el gato es bueno y que yo soy bueno. A lo mejor tú piensas que yo era un mal pelotero y a lo mejor el que está al lado tuyo piensa que yo era bueno. Entonces, esas son discusiones que son válidas. Son válidas. Está bien. Es que hay gente que por ejemplo le gustan los likes que yo hago y hay gente que no le gusta. El que no le gusta simplemente no lo vea. No lo vea. No lo vea ya. Pero yo lo que no permite es que vengan acá. Yo lo que no permito es que vengan acá y entonces empiecen a gritar improperio hacia Alejandro Freire hacia mi persona. ¿Por qué? ¿Quién te da el derecho a ti de venir a insultar al trabajo que yo estoy haciendo o al protagonista que yo tengo al frente? ¿Por qué? Claro, claro. Entiendes? Son dos cosas diferentes y es lo que yo siempre le digo al venezolano. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Cuando no nos guste algo, hermano, simplemente nos vamos. Ayer teníamos un debate con Andrés Arcai, mi pana. Nosotros nos preguntaban Luis Aparicio o Omar Vizquel. Yo no vi a Luis Aparicio, Alejandro. Yo lo vi. Lagna Gloria. Y si me preguntas con cuál me quedo yo en mi equipo, te lo vuelvo a contestar por aquí. Me quedo con Omar Vizquel porque yo disfruté a Omar Vizquel. No vi a Luis Aparicio. Con eso no estoy minimizando lo que hizo Luis Aparicio. Ah, bueno, entonces eso desaltó la ira de dos amigos aquí en el chat que somos unos locos. Ese es el problema. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Ya está. Esa es tu opinión. ¿Qué quiere que te diga? ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo pensara igual este mundo no fuera como es. Eso es correcto. Hay que pensar diferente, ¿no? Si yo mañana a mí me dicen ¿Raven o Alejandro Freire? Bueno, de repente yo no vi a Raven pero ya es Alejandro Freire y digo que me quedo contigo. Bueno, hermano, la catarrata de insultos no es normal, güey. Así es. Claro, no, no, no. Es así, es así, es así. Es así, es así. Lamentablemente. Mira, por ahí vamos a saludar gente buena. Está el gran Guillermo Quiroz por allí. Ese es mi pana también. El Guille. Sí, está Guille. Mi compadre está por ahí. Mi hermano Germán Melende está por ahí. El German. El German trabaja con nosotros aquí en Tampa. Bueno, tú sabes que Germán yo le tengo un cariño al otro mundo pero Germán me recuerda aquel inning de Magallanes de las ocho carreras ahí lanzando. Se le hemos dicho varias veces. Se le hemos dicho varias veces, Germán. Pero no vamos a hablar de cosas malas aquí, gato. No, 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 por favor. Mira, mi hermano Miquel Pérez está por ahí conectado. Un abrazo. El gran Miquel. ¿Tú sabes de cuándo conozco ya a Miquel Pérez? No. ¿De dónde? Y cómo extraño que más nunca sacó las barajitas, ¿vale? Yo tengo por ahí unas barajitas todavía y ahí no... Ah, bueno. Nosotros dijimos que vamos a ver si montamos ese proyecto otra vez. Cuando todo esto cambia vamos a montar otra colección de barajitas nuevas y una colección de barajitas rectos. Vamos a sacar esta. Eso es un recuerdo que a uno le quedaba y que en el momento no lo disfrutabas como tal pero es un recuerdo que a uno le queda que hoy en día uno se siente orgulloso de tener su barajita. Y todas las barajitas que podíamos tener, pues. Es algo que de verdad era muy sabroso poder tener esa... Y la idea de Miquel, bueno, que después Miquel hizo otras cosas en el béisbol también aparte de eso y Miquel... Ahí nos vamos a activar, ahí nos vamos a activar porque tenemos varios proyectos ahí con Miquel y nos vamos a activar. Mira, ahí está la cuenta de Miquel. ¿Tú no estás siguiendo a Miquel en Instagram? No, no, no lo estoy siguiendo. ¿Cuál es la de Miquel? Esa que está ahí, MP8 Sport. Ok, lo voy a seguir. Y nos faltan, creo que como 35 seguidores para llegar a los mil nuevos para poder sortear una foto firmada por Edgardo Alfonso. Hemos estado haciendo varios concursos porque Miquel tiene como un mes que abrió la cuenta de Instagram nada más. Entonces estamos... Ya le llamó a mil. Estamos en eso. Edgardo, solamente Edgardo, pero yo creo que si le pones a Porfiria sería una foto mejor. Puede ser. Yo se lo he dicho. Una foto familiar. Se lo he dicho a mi compadre. Yo tengo... Es raro. ¿Sabes qué raro? Me lo se ha reportado. Es raro. No, ahorita yo le aviso en el corte. Mira, ahora ahí te ha conectado el gran Freddy García. Estuvo un like en esta semana espectacular. El Freddy es Freddy, hermano. Freddy es Freddy. Yo conozco a Freddy desde los 15 años conozco ya a Freddy. ¿Está bien? Freddy es Freddy. Y ese tiene un sello que es él. Y es una gran persona también. Freddy es un gran ser humano aparte de los caballetes que fue como jugador y como pitcher, ¿no? Pero igual... 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 Sí, pero él confesó también que cuando le rugió el León por primera vez casi sale corriendo, hermano. Sí. Ese León estaba fácil. Tú sabes que yo con Freddy me pasó algo que yo pensé que Freddy, bueno, ya salió el Magallanes, llegó los Tigres, tal, refuerzo con Caribe, tal, bien. Y yo dije, bueno, Freddy no debe tener ya, tú sabes, ese vínculo de repente con ningún equipo. Oye, Freddy es Magallanero hasta la médula, ¿viste, hermano? Pero hasta la médula. Sí, porque en el Guire, en donde él nació, en donde él vivía, ahí se respira, ahí se respira el aibol, la familia Pacheco, todo eso. Ahí se respira el aibol desde que entras hasta que te vas. Y eso era puro Magallanero ahí en el Guire. Y chamo, qué locura, lo que uno se entera en estos lives. No se entera una cosa de estos lives que no crees. Yo era caraquista hasta que me quemó Magallanero. Ah, bueno. Bueno, no más que lo adelantaste, para no volverte a lo preguntar, ya sabemos que era caraquista. Después vamos a ver el final, vamos al final de donde ese corazón. Mira, mi hermano Fofo Machado está activo también, un abrazo para él. Fofo. Lo mandamos a sacar el dogao, por necio. Tú sabes que yo eso te lo voy a preguntar. Primero le voy a mandar un saludo a Carlito Maldonado, un abrazo para mi hermano Carlos Maldonado. Guau. Ese es el cariño que yo le tengo a Carlos. No, tiempo que no. Bueno, en esa época yo estaba con las águilas, gato, estaba Carlos Maldonado, Guillermo Quiroz y el gato Quintero. Eran tres, yo no sé, era un lío para que quicharan los tres porque los tres eran buenos. Y estaban los tres en el mismo equipo en esa época. Gran saludo al gran Carleto Maldonado. Además que como persona es un caballete, ¿viste, Carlito? Sí, vale, no, Carlos es otra cosa. Mira, por ahí se conectó también Andrés Arcai, mi hermano Andrés, que tenemos otro live pendiente para que nos sigan insultando. Nosotros somos masoquistas, Andrés. Andrés y yo nos gusta la vaina, ¿viste? Andrés y a mí, porque nos encanta hacer live para que la gente nos insulte. Bueno, pero está bien. Mira, Erick Pérez, ese era el piche zurdo de Lara, Erick Pérez, ese tiraba más curva, el saludo Erick. Era un guerrero. Un gran abrazo para Erick. Oye, dijiste Erick y me imaginé a Erick Ojeda, no sé por qué. No, pero a Erick no lo puede hacer live, porque tiene que hacer live de tres horas con Erick. Mínimo. Con Felipe Lira, yo pensé que iba a ser un live tipo tranquilo, tranquilito, dije, no, tranquiliquitingui, dos horitas. Ah, no, y entonces digo, vamos por el récord y nos tiramos nueve. Y después Pascual, diez con Pascual. Dije que no iba a ser más maratones, se volvieron locos todos. Están locos. Están locos. No, no, se volvieron locos todos y se volvieron locos con esos maratones. Ya no hago más maratón. Porque es otra noche y te escoñetado. Eso es correcto, hermano. Bueno, ajá, hermano. Primero, bueno, eres de Caracas, ya lo sabemos, eras caraquista, pero cuéntame algo, ¿dónde viene esa pasión por el béisbol, Alejandro? ¿Dónde viene ese vínculo? Mira, este, la pasión por el béisbol en mi familia siempre, mi mamá más que todo era la que le gustaba el béisbol, mi papá le gustaba el fútbol, ¿no? Mi papá era español y mi mamá venezolana. A mi mamá le gustaba el fútbol por mi abuelo. Incluso era la que me llevaba a mí al béisbol y mi papá al fútbol. Y en Venezuela, bueno, yo jugaba las dos cosas. Hacía los dos deportes hasta más o menos los 15 años y yo tuve que tomar una decisión como a una edad crítica, a los 14 años, o el fútbol o el béisbol. Y adivina qué decisión tomé, el fútbol. Me retiré, me retiré un año del béisbol porque no podía hacer las dos cosas y después me di cuenta que era el béisbol lo que yo quería y volví otra vez al béisbol a los 15 años y fue cuando ya seguí mi carrera con el béisbol. Pero increíble lo que me pasó a mí en esa edad, ¿no? Yo no estaba seguro de lo que yo quería. O sea que tu gran sueño, hermano, era ser futbolista del Real Madrid. O sea, es hacer ese gol de último minuto en la Champions. Eso es correcto. Sí, sí, mi pasión en el fútbol yo me apasiona de una manera increíble. La verdad que sí, jugué mucho fútbol, jugué bastante a nivel competitivo y bueno, pero me decidí por lo que de verdad terminó siendo mi carrera que es el béisbol, ¿no? Bueno, tú sabes que vamos a tener pendiente que cuando estemos en Caracas, estemos en Valencia, por ahí X, más adelante nos vamos a ver un clásico, vamos a hacer una parrillita y nos vamos a ver un clásico Barcelona-Real Madrid. ¿Cómo no, mi hermano? Y hacemos un like conectado así, hacemos un like pero comentando el partido. Comentando el juego. Mira, te voy a decir algo, sí, ahora cuando me pongo a jugar fútbol el problema es que la mente quiere una cosa y el cuerpo quiere otra. Sí. La mente, con la mente eres el mejor pero cuando vas a mover ahí no hay nada ya, hermano. No, 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 pero qué bueno, eso no pasa. Te voy a decir algo. Yo tengo las rodillas malas. Ahorita que sprint trail antes que suspendieran todas las mañanas hacíamos una caimanera, no todas las mañanas porque la verdad que no se podía por los golpeados que terminaba uno, o en la mañana o en la tarde y la gente de la oficina y terminó siendo unos juegos que hasta el dueño del equipo jugó con nosotros y el hijo del dueño y la gente de la oficina y los coaches que tirábamos una caimanera de fútbol de una hora y eso fue espectacular. Y imagínate, unir a esa poca gente en un sprint trail de grandes ligas pero para jugar fútbol. Sí, 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 sin duda. Ah, bueno, y que además, bueno, ¿sabes que no es tan común? La gente no es tan común en un pelotero jugar fútbol. O sea, no es tan común que te gusta el fútbol, pero jugarlo no. O sea, por ejemplo, otro de esos casos era Melvin Mora. Era otro. Melvin, el mejor pelotero futbolista tiene que ser Melvin. Hasta me dijo, tiene que ir a chequearme eso. Yo nunca lo chequeé, pero me dijo, yo le decía mentiroso, yo siempre le decía que era un mentiro. Bueno, Melvin tiene más cuentos que con Dorito. Y me dice que metió 15 goles una vez en el Misael Delgado en un juego oficial. Y yo le dije, bueno, pero no te da tiempo. Si tú estás jugando no te da tiempo de meter gol, poner la pelota, no te da tiempo. Metió 15 goles en solo. Tú eres un fenómeno. Bueno, Melvin jugó nacionales de fútbol. Y eso sí lo conozco. Melvin, Melvin era muy bueno, pero, pero, ¿sabes que Melvin tiene más cuentos, como te digo yo, el Capitán Carabota? Yo le puse el Capitán Carabota. Las aventuras del Capitán Carabota. Todos los días llegaba con un cuento. Un personaje. pero tú sabes que, Melvin es esa historia. Tú sabes que ahí hay personas, como Melvin, por ejemplo. Y eso, bueno, como tú, yo te puedo meter en ese lote también porque, bueno, jugaste fútbol a un nivel y luego fuiste pelotero. Pero hay personas que son muy buenas para los deportes, que cualquier deporte que practiquen les va bien. Y hay otro tipo de personas que ni puede jugar 10.000 deportes, ni gurrufío. Y no se te da, papi, no se te da a ser bueno. O sea, yo no sé si eso va de repente en un tema de genética, de verdad, no lo sé. O sea, hay un secreto allí. Puede ser y pasa con los hermanos también. A lo mejor dos hermanos son buenos en el deporte y el otro no sirve para nada. Es correcto, sí. Y eso pasa muy bien. Es un misterio, es un misterio, gato, pero puede ser algo en el... Es un misterio. O viene contigo o no viene. Es correcto. O sea, yo no sé. O sea, yo todo el tiempo, mira, yo a mí me gustaba jugar fútbol. No es que yo era bueno, porque la verdad es que no era bueno, pero yo a mí me gustaba y yo jugaba en mi casa, ahí, en mi casa y bueno, mi mamá. Pero jugué béisbol toda la vida, Alejandro, y era mi pasión y yo quería ser pelotero y la verdad, uno que soy demasiado chiquito, al tuve más alto que yo, creo, no sé. Yo tengo una foto para ellos donde nos midieron y no sé si somos del mismo tamaño. Claro, yo era muy bueno, yo era muy bueno agarrando pelotas, pero la verdad era bueno por encima del promedio, pero yo no le daba un palo a nadie, hermano, yo era un batecambul, ¿entiendes? Y así, bueno, eso pasa y uno tiene que editar a otra cosa. Claro, por lo menos eres sincero porque muchos peloteros frustrados que no, yo iba a ser bueno, pero la rodilla me lesioné y no. Mucha gente que dice eso, no, mire, la rodilla se me echó a perder y yo iba a ser un fenómeno. Mira, di que no sé cuál es el problema, no hay nada malo por eso. Bueno, una vez en la universidad, la UNED, estaba, ¿tendría yo 18 años? Estaba, estaba hecha a mí todavía. Le di un hit con mi primera curva, me lanzaba una curva y di un hit y lo celebré como si fuese un honrón porque nunca había bateado una curva. Imagínate lo malo que era, imagínate lo malo que era yo bateando, hermano, pero lo celebré como si fuese un honrón. Todavía me acuerdo de la primera curva que la tiene. Esa es la pasión, la pasión y bueno, y ahora tú la vives de otra manera, ¿no? La vives de otra manera porque has desarrollado como te has desarrollado como lo que estás haciendo y lo vives tú. Te apasiona lo que haces y te apasiona seguir las carreras de los peloteros, de los jugadores y es algo muy bonito, es algo muy bonito y tener gente de ese lado como tú que apoya a los deportistas, apoya a los jugadores y tiene esa pasión sana de ayudar a los deportistas y al pelotero y cuando hay que criticar se tiene que criticar. Como yo una vez le dije a uno, a un Grandes Ligas, no te voy a decir el nombre, pero una vez yo estaba comentando el juego y di un rolling para el short y el short entonces le cayó la bola, la recogió, la miró, se le volvió a caer, tiró para primera y no había llegado a primera y yo terminó el juego y al otro día le dije, mira, ven acá, Chamo se ve feo, tú eres un caballo, corre para primera, eso es lo mínimo que tú puedes hacer, correr duro hacia las bases o aunque sea un 50, todo el mundo te está viendo a ti, tú eres Grandes Ligas, tú eres un caballo, tú eres un, los chamos jóvenes y nunca se me va a olvidar y él me le dio, yo, todo el mundo, no, no le vas a decir, tú estás loco, se lo voy a decir, aunque me diga cuatro pendejas, pero se lo voy a decir y eso me lo hizo ver a mí una vez, Gato, una serie del Caribe, sabes que en la serie del Caribe uno comparte los dogados, entonces nosotros llegamos temprano, creo que fue en República Dominicana y estaba jugando el equipo de Puerto Rico contra no sé quién y le están dando una pela al equipo de Puerto Rico y estaba bateando Bernie Williams y Bernie Williams dio un rolling al piche y el juego estaba como 10 a 1 y el tipo corrió para primera como si lo estuviese persiguiendo no sé, de la Sayona y yo me quedé, yo estaba sentado así y yo dije, no, esto no puede ser, Bernie Williams era un grandelillo consagrado y cuando entró, yo me le quedé viendo el tipo me había dicho, este tipo está loco, yo me le quedé viendo así como que yo era un chamo, como que, este tipo marcó, o sea, me marcó, me dio una clase y el tipo me regaló un bate que todavía lo tengo por ahí porque no sé, el tipo como que sintió, el tipo como que sintió que yo, yo le dije, yo le abrí y yo le había dicho algo, oye, buen trabajo, o algo le habré dicho, pero él me dio un bate, mire, tomo chamo, aquí está un bate y mira, de verdad que, eso a mí me marcó y eso es lo que, el respetar el juego, porque el juego hay que respetarlo, el juego hay que respetarlo, entonces, y tú puedes hacer una crítica, eso está perfecto, mira, no hizo la jugada de rutina, falló en esto, eso es completamente normal, pero hay críticas sanas y hay críticas destructivas y yo lo que no estoy de acuerdo son las críticas destructivas, cuando tú te ensañas con un pelotero X o con un deportista X, porque simplemente no te cae, ¿entiendes? porque X, no es así, mi hermano, mira, está por ahí una persona que también le tengo un gran cariño que es el gran Alex González, mi hermano, un abrazo para ti, qué nivel, qué nivel Maribel de Alex, es el tabaquito, sí, el más famoso de los carioques, yo empecé a hacer carioques también por él, yo el día de mi cumpleaños ahorita una semana voy a tener un carioque, ese es el único round que me va a tirar así para amanecer carioques, pero por mi cuenta personal, ¿ah? ¿cuándo cumples tú? el 16 de julio, el día de nuestra señora del Carmen, me iban a poner Carmelo, gracias a Dios, mi mamá tuvo el sano juicio de no hacer eso, Carmelo Anthony, el único, pero qué va, olvídate de eso, mi nombre así como está, está bien, de verdad que no me quejo, lo que yo te digo es eso, que ahí está Príncipe también, Pablo Villalobo, ese es hermano mío, el gran Príncipe, Pablo, sí, mira, ah mira, ya va que te voy a dar una primicia, y me acabo de acordarte, porque vi a Ale González y se me olvidó, mire, escúchate esta, lo que se nos ocurrió, porque nosotros vivimos de esto, de que se nos ocurren las cosas así, y anoche, estaba hablando con los panas de la revancha, porque tú tuviste un like con ellos, y estábamos viendo, qué podemos hacer, porque ya se hizo un homenaje a Andrés Reiner, ok, yo no pude estar, pero, pero mira, mira, mira que te voy a dar lo que se nos ocurrió, y ya entramos en escena, porque hoy hablé con su esposa, con su viuda, que yo la conozco, ok, tenemos ese vínculo, pero vamos a tener un homenaje, el día jueves, a las 8 de la noche, por Zoom, que por cierto, voy a invitar a Alex González, porque seguramente, eran buenos amigos, con alguien que yo creo que se lo merece, y que han faltado cualquier cantidad de homenaje, don José Castillo, el hacha, vamos a tener el jueves, por Zoom Alejandro, un homenaje al hacha, entre la revancha Ford, y Archivo LVP, que hoy hablé con Dubrasca, hoy hablé con Dubrasca, su señor esposa, tuvimos esa comunicación vía telefónica, Dubrasca va a estar, Legui, su hijo va a estar, y vamos a invitar, a muchos de esos grandes amigos, estoy esperando el flyer, que mi hermano me lo debe mandar, en cualquier momento, porque bueno, íbamos a decirle a Alex, a Gregorio Petit, Tomás Pérez, Jesús Guzmán, Newman Romero, bueno no sé, creo que nos vamos a quedar cortos, de la gente que vamos a invitar, y obviamente todo pelotero, que haya compartido con José, que quiera estar ahí, y que quiera dar su testimonio, ok, bueno está invitado también, a participar ese Zoom, que va a ser el día jueves, a las 8 de la noche, eso va a estar espectacular, creo que José se lo merece. Claro que sí hermano, qué bueno, y mira, sí, de verdad que trae una tristeza enorme, pero, hay que recordar los momentos buenos, que, que él y Valbuena, les dieron al béisbol, y como compañeros, como amigos, y como, él era una persona, que yo creo que, todo el mundo lo quería, Gato, él era una persona, muy querida, muy querida en el béisbol, en el gremio, y, y se lo merece, tremenda idea, tremenda iniciativa, y, y sí, les deseo lo mejor, de verdad que sí. Y ahí tenemos también, tenemos pensado, hacer uno también, bueno hay mucha gente que lo merece, don Alfredo Guadarrama es otro, pero ahí tenemos ese proyecto, yo creo que después de José, vamos con don Alfredo Guadarrama, por ahí también tenemos a Domingo Carrasquel, que también a mí me gustaría hacerle un homenaje, porque creo que, de estos, todos estos éxitos de Cardenales del Ára, van vinculados de la mano de Domingo Carrasquel, tantos personajes que hemos tenido por allí, y vamos a tratar de sacarlos, una vez a la semana, o una vez cada 15 días, esos zoom, ok, con pelotero, hablando de esas glorias de nuestro deporte, que están vinculados a lo mejor de cada uno de los equipos, yo creo que, eso, eso es necesario, rendirle ese pequeño homenaje, es necesario a cada uno de esas glorias de nuestro deporte. Cómo no hermano, eso hace falta, y bueno, y como lo han hecho ustedes también, lo han hecho, hay que también rendírselos en vida, ¿no? Y como se lo, tuviste tú un live el otro día muy bueno con Robert Pérez, creo que Robert ha sido, si no el mejor, el mejor pelotero que ha jugado en la liga de Jules Venezolana, ¿no? Para mí el mejor Alejandro, para mí sin duda el mejor. Para mí también, para mí también, yo tuve la suerte también de compartir con él, incluso en ligas menores aquí y en Venezuela, y esas otras las personas que daba ejemplo, que se respetaba el béisbol desde el día uno, hasta que se retiró, respetó el béisbol. Robert era una persona que, hay que quitarse el sombrero dentro y fuera del terreno. Sin duda, mi hermano, mira, sin duda. Tú sabes que es una anécdota con Luis Ojo, con mi hermano, bueno, ese es como mi papá, ya Luis Ojo como mi papá, y tú sabes que eso me dice, en pleno live, me dice, Gato, pídeme el jugador que tú quieras, Benny Williams, Derek Gitter, el que tú quieras, y yo te cuadro para que tengas ese, ese, ese live. Y yo le dije, ok, quiero un live con Robert Pérez. Y lo senté, se echó para atrás y me dijo, ya va, pero te estoy hablando de Benny Williams, Derek Gitter, sí, yo quiero a Robert Pérez. Después me preguntó, ¿por qué me pediste a Robert Pérez? Bueno, hermano, porque mi cuenta y mi proyecto es en base a Liga Venezolana y Val Profesional. Claro. Y yo quiero un live con el mejor de todos. Así de sencillo. O sea, tener la experiencia de poder hablar con Robert Pérez sobre su carrera, para mí es otra cosa. Más allá de que estamos hablando de grandes peloteros, Alejandro. ¿Está bien? Claro, mira, pero hay mucha gente, hay mucha gente que dice que el mejor es el que ha jugado Miguel Cabrera, tal, no sé qué, pero es que han jugado muchas estrellas, pero en la Liga Venezolana y Val Profesional, la consistencia, y cómo jugó la trayectoria de Robert en Venezuela, es el mejor pelotero que ha jugado, no es que ha jugado, que ha participado y los récords, y todo lo ha hecho Robert en Venezuela. Por supuesto, no vamos a decir que Miguel Cabrera es una superestrella, que jugó allí, y también ha jugado muchas superestrellas, pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas, por supuesto. El mejor pelotero que ha dado el país, el país, para mí Miguel Cabrera, sin duda. Por supuesto, sin duda alguna. Vamos a ver hasta dónde llega Ronald Acuña, que perfila, perfila para eso, pero hay que ver en su carrera cómo, cómo trasciende. Ahora, aquí en Venezuela, el mejor pelotero que yo he visto, ok, el más consistente, el de los récords, pero no solamente el de los récords, Ronda regular, ve los números de Robert en postemporada, y junto a Andy Chávez, y junto a Andy Chávez tienen los mejores números, y junto a Antonio Armas, o sea, lo de Robert fue parejo en todo. Es el único pelotero en la historia en ganar dos MVP, dos MVP en final, y hubiese ganado tres. O sea, fíjate, o sea, yo me pongo aquí a hablar de la carrera de Robert Pérez, y bueno, pasamos todo el año hablando de Robert Pérez, y la verdad es que, es que no, no, es que no hay discusión. Lo que pasa es que mucha gente me dice, Víctor Avalillo, uno, yo a Vítico no lo vi, claro, el número uno, y, pero yo me he puesto a comparar la carrera de los dos, Alejandro, la carrera de los dos, y hay un tema que yo siempre le digo a la gente, uno, en la mesa de Vítico come Robert, ¿cómo en la mesa de Vítico? Donde Vítico es el mejor, Robert le sigue cerquita, imparable, ¿sabes? Ahí, pero en la mesa de Robert, Vítico no come, honrones, empujadas, ahí no come Vítico, ahí Vítico está muy por debajo de Robert, tanto en postemporada, como en temporada regular, entonces cuando tú haces el equilibrio, y tú ves, bueno, Robert come aquí, pero Vítico no come aquí, entonces, bueno, ¿quién es el que tiene los mejores números? Robert, exacto, y en postemporada Robert fue mucho más decisivo, para los títulos de Cardenales, de lo que lo fue Vítico para los títulos de los León, ahí se la dejo, bueno, es que es un tremendo análisis, un tremendo análisis, y es muy válido lo que estás diciendo, es correcto, ojo, entendemos también, el tema de que Vítico hubo una época muy diferente a la de Robert, eso está perfecto, eso está bello, pero es que las épocas, la gente dice mucho que las épocas, esta es más fácil que la otra, no, hay que jugarla, cada época se adapta, cada pelotero se adapta a su época, por eso es que tú dices que en ligas menores, no, mira, que él va a batear en la rookie, pero a lo mejor no batea más adelante, puede ser, pero el buen pelotero se va ajustando, a medida que va subiendo de escalón, tú no puedes poner a una superestrella, que es buen infantil, a jugar profesional, él va a ser una superestrella infantil, pero él se va a ir adaptando poco a poco, y va subiendo los escalones, y haciendo lo necesario para hacer los ajustes, para jugar en esa liga, ¿entiendes? Correcto, sin duda, sin duda, y además que yo soy de los que cree, por ejemplo, que en Venezuela no le damos el reconocimiento real, y la redimensión real, a peloteros, por ejemplo, como Luis Ojo, como Robert Pérez, son peloteros, mira, son peloteros que uno tiene que admirar, más allá del fanatismo y la camiseta, son peloteros que uno tiene que admirar, y rendirle homenaje, y rendirle homenaje, realmente por donde pase, incluso a Luis Aparicio, a don Luis Aparicio, siento que no se le da el reconocimiento, que realmente merece, yo estoy de acuerdo contigo, a Omar Vizquel, siento que no se le da el reconocimiento, yo escuchar a muchos venezolanos hablar, de que Vizquel no debe entrar al salón de la fama, o X, son cosas que yo la verdad, yo respeto, yo respeto, respeto, pero, pero esos son gente que, que lo que le gusta es la polémica, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas personas, los números los tiene, fue una persona, un chorezo excepcional, fuera de lote, ¿qué te puedo decir yo de Omar Vizquel? Es uno de mis peloteros favoritos. Pero mírate esta, mírate esta, que es la última para cerrar este tema, por ejemplo, todo el mundo mata a Juan Bené, mata a Juan Bené por el tema de Vizquel, yo siempre se lo he dicho a todos, no discutan de Juan Bené, a Juan Bené hay que recordarlo, como él fue uno de los grandes periodistas del país, y a este Juan Bené de ahorita, ignórelo, o sea, yo lo comparo, yo no lo voy a insultar tampoco a Alejandro, porque él piensa la manera que piensa, pero entonces, aquí viene un doble discurso, aquí viene un doble discurso, porque entonces matamos a Juan Bené, porque no vota por él, a la Hall de la Fama, y porque ha dicho todo lo que ha dicho, pero Omar Vizquel entró aquí, al Salón de la Fama de Nuestro de Igual, con el 77%, entró de Chiripa, con 2% más, 23% de quienes votan al Salón de la Fama, no votaron por Omar Vizquel, entonces, ¿cuál es el doble discurso? y ese 23% que dice que cree que Omar Vizquel no debe estar en el Salón de la Fama de Nuestro de Igual, son los mismos que luego señalan a Juan Bené, porque no vota por Omar Vizquel en el Salón de la Fama, o sea, que tengamos coherencia, señores, Omar Vizquel debió haber entrado con el 100% de los votos, a nuestro Salón de la Fama, entonces, ¿de qué hablamos? eso es lo que yo no entiendo, ¿de qué hablamos? entonces, no vengamos con doble discurso, mi hermano, no vengamos con doble discurso, porque personas como Omar Vizquel, como Robert Pérez, tienen que entrar unánime, unánime, por supuesto, Vizquel tiene los números allá, y tiene los números aquí, cuatro títulos ganó Vizquel, con los lunes del Caracas, imagínate, no, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, por Dios, y entró de chiripo, o sea, Vizquel se puede haber quedado rezagado para otro año, ¿tú puedes creer eso, Leandro? no, no te lo puedo creer, es que no sabía, me lo estás diciendo, no lo sabía, increíble, imagínate tú la noticia, imagínate tú la noticia en Estados Unidos, Omar Vizquel no entra, en el primer round, o sea, en su primera oportunidad para ser elegido al Salón de la Fama del Vizquel venezolano, ¿cómo hubiese hecho, la noticia es cómo hubiese repercutido en Estados Unidos? Decir, bueno, si no tiene méritos para entrar al Salón de la Fama de su país, y aquí entonces hay una peleadera, porque, el concepto, hermano, no tiene sentido, no tiene sentido, hermano, pero bueno, así estamos, yo por eso, yo vuelvo a repetir lo que he dicho siempre sobre el Salón de la Fama de nuestro Vizquel, yo entiendo el criterio, que entran peloteros de Japón, Estados Unidos, yo entiendo el criterio perfecto, yo, una de las propuestas que yo he dado, a mí me han dicho loco por eso, pero yo la voy a seguir manteniendo, es que se hagan dos listas, es que a los periodistas, a los que votan, le den dos listas, una de peloteros con números en Estados Unidos, con números en Japón, y otra solamente para peloteros de la Liga Venezolana de Juego Profesional, para que no haya confusión, porque el problema es que, muchos periodistas, o muchos de los que votan, tienen la confusión, de que no saben si votar por peloteros de Venezuela, que tienen números en Venezuela, o por peloteros, que tienen números en Estados Unidos, pasa lo que pasó con Vizquel, difícilmente vamos a ver, un caso unánime, y puede pasar, que Robert Pérez, escúchame esto, que Robert Pérez no entre en la primera ronda, o entre con un porcentaje muy parecido al de Vizquel, eso puede pasar, y entonces tú dirás, tú dirás, bueno, ¿y quién entra unánime en nuestro Vizquel? Entonces nadie, yo creo que el único será Miguel Cabrera. Eso no tiene sentido, pero yo estoy de acuerdo contigo, la gente se confunde también en Gato, y se presta confusión, porque no tiene sentido que es un salón de la fama, del béisbol venezolano, hay que hacer dos, eso tiene que tener una rama, porque si no, cómo tú evalúas a un pelotero que jugó en Venezuela, y un pelotero que, por lo menos si uno nunca jugó en Venezuela, y fue una estrella en la desliga, entonces vas a meter la salón de la fama, tiene que ser una estrella venezolana, pero es confuso, me perdona, es confuso, imagínate, tienes para votar por uno de los dos, yo te voy a poner, tienes para votar por uno de los dos, Johan Santana o Juan Carlos Pulido, Juan Carlos, ajá, en Venezuela, claro, por eso mismo, porque Johan, Johan es una estrella, pero el 80%, el 80% se va a ir por Johan, el 80% se va a ir por Johan, y es normal, claro, por supuesto, hay una confusión, entonces hay que tratar de separar esas dos cosas, y la confusión, y yo quiero expresarlo, la confusión no la tiene el museo, la confusión la tienen los que votan, porque el museo tiene clara cuáles son las bases para votar, se vota por cualquier venezolano, o sea, haya jugado en Japón, en Estados Unidos, tal venezolano, ok, bueno, pero quienes votan, quienes votan, tienen la confusión, pero entonces no, no le pongan el salón de la fama de béisbol, tienen que poner el salón de la fama de peloteros venezolanos, se confunde, porque el salón de la fama de béisbol venezolano, es lo que tú has hecho en el béisbol venezolano, entonces ahí es donde voy, ahí es donde voy, no sería mejor tener dos listas, dos listas, y te digan a ti, esta lista es para, aquí se, bueno, se puede votar por seis, en la general, se puede votar por seis, que te digan, aquí tienes la lista de la Liga Venezolana de Juego Profesional, puedes votar por tres de aquí nada más, ok, y aquí tienes la otra lista, que son los peloteros con gran carrera en MLB, en Japón, en Turquía, en Italia, puedes votar por tres, y tú armas tu lista de tres y tres, votas en una lista por tres, o te votas en una lista por tres. Claro, se puede dar el caso que nunca juegue alguien en Venezuela, y sea una estrella en la Liga, puede ser Acuña, a lo mejor Acuña, no juega en Venezuela, y es una estrella en la Liga, ¿cómo entras? ¿Qué vas a decir tú? Mira, hay que decirlo así, Alexander Ramírez, Alexander Ramírez, que tiene cualquier cantidad de récord en Japón, claro, tuve los números, y la gente no vota por Alexander Ramírez, porque mucha gente cree que es nada más LBP, ya no votan, Alexander Ramírez merece estar, merece estar, pero repito, si la gente tuviese más claro, de cómo se debe votar, o cuál es la base real para votar, no sucedería esto, lo mismo pasa con Maglio Ordóñez, que es un caballete, Alejandro, independientemente de lo que sea, es un caballete, y tiene los números para estar también, entonces, pero pasa, eso pasa, cuando mucha gente tiene confusión a la hora de votar, y quienes dirigen, esto es el museo, yo lo he dicho, yo lo he hablado con Giner García, que es mi hermano, que es como mi papá, porque incluso hay gente que ve estos likes, y llamó a Giner y le dijo, mira, que este muchacho está hablando cualquier cantidad de cosas, y Giner me escribió, y yo le dije, bueno, eso es lo que yo pienso, Giner, yo no estoy faltando el respeto a nadie, lo que yo pienso. Aquí dice Lino Conner, saluda a Lino, otro gran hermano mío, que todo este criterio de sus periodistas, supuestamente es para los peloteros, que han tenido una carrera en el béisbol, fuera y dentro de tu país, hasta como a Mateo, correcto, es el pelotero venezolano, global, totalmente de acuerdo. Entonces, pero sí, por eso digo, mi propuesta, hagan dos listas, y en las dos listas, mandan a votar uno, por la carrera, en el EBP, otro por quienes están, Estados Unidos, Japón, China, Turquía, donde ustedes quieran, a Mateo. Y acabamos con ese, acabamos con ese debate, porque tú nunca vas a ver, en una misma lista, una, una, un contexto diferente, como es Johan Santana y Juan Carlos Pulido, por ejemplo, eso no lo vas a ver en la misma lista, tú Juan Carlos Pulido, lo vas a poner a competir, dentro de esa lista, con Omar Daal, por ejemplo, que es una competencia pareja, y tú a Johan Santana, lo pones a competir con Félix Hernández, que es una competencia pareja, ¿me entiendes? Y tú ahí tienes un criterio, tienes un criterio para escoger. Claro, listo. Tienes que competir, eso va en directo, pasaron de la fama, pero bueno, claro, entrarían 3 y 3, entrarían 3 y 3, tú puedes entrar hasta 6, 6 anuales, 3 y 3, pero creo que se le da, creo que se le da, el verdadero realce a cada una de sus carreras, creo que se le da la verdadera dimensión, cuando los ponen, cuando los pones así, ¿entiendes? A medir números de peloteros en el mismo contexto, de la misma liga, ahí, ahí los pones a eso, ¿entiendes? Por supuesto. Ah, bueno, mira lo que dice Lino, ellos saben, gato, los periodistas de todo día, está la idea, claro, bueno, no creas, repito Lino, si el caso de Omar Vizquel, a mí me hace ruido, que Omar Vizquel ya tiene el 77%, y que el 23% ya haya creído, o crea, que Omar Vizquel no debe entrar al salón de la fama, de nuestro viejo profesional venezolano, a mí me hace ruido, bastante, creo que las cosas no son claras. ¿Cuáles son los argumentos? Eso no tiene ni, eso no tiene ni, bueno, los argumentos, los argumentos de alguna persona, que yo he escuchado, son, que Omar Vizquel no tiene los números en Venezuela, para entrar, ajá, pero entonces, bueno, yo le digo ese 23%, pero es que estamos hablando en general, ¿no? Porque las bases del museo son esas, entra cualquier pelotero venezolano, pero ellos dicen que en Venezuela, no tiene mérito, entonces, ¿hay o no hay confusión? Por supuesto que hay confusión. Ahí te la dejo. Entonces, no está, hay gente que no está tan clara, hay gente que no está tan clara, ese es el problema, ahí está el detalle. Y ojo, Iván Arteaga estuvo con nosotros también, y tocamos el mismo tema, Iván también, hay mucha gente que coincide con el planteamiento, repito, no es hablar mal de nadie, ni el trabajo de nadie, es que hay un asunto, que está allí, ok, y que yo creo que hay que tocarlo, más nada pues, y creo que esto se acaba fácil. Es que eso se puede cambiar perfectamente, y son cosas que son ortodoxas a lo mejor, y mira, vamos a cambiar la forma de pensar y listo. Hay que reconocer al pelotero venezolano, donde esté, y donde juegue. Porque a lo mejor el pelotero, una estrella, no es culpa de él que no pueda jugar en Venezuela, a lo mejor no es culpa de él. Correcto. Bueno, y eso, eso, es un caso que, con Ronald Acuña va a pasar, quizás Ronald Nulta juegue en Venezuela. Quizás no. ¿Entiendes? Quizás no, quizás no. Entonces, Entonces, ¿lo olvidamos? No es venezolano, lo olvidamos. No, 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 por supuesto. Pero es injusto. No es venezolano, lo olvidamos. Claro, pero imagínate después, entre unos años, Alejandro, va a ser injusto, te voy a poner un ejemplo, supongamos el Cachi Salazar, vamos a ponerlo en contexto, pero va a ser injusto el día de mañana, que tú pongas al Cachi Salazar en la misma lista, que Ronald Acuña, eso va a ser injusto. Injusto para los dos, injusto para los dos, depende del criterio que tenga el que va a votar. ¿Por qué te digo injusto? Porque el Cachi Salazar, los números que tiene en Venezuela, es para entrar directo, en la primera escogencia. Igual Ronald Acuña, pero si tú lo metes en una lista, vas a poner, ¿verdad? A la persona, a que ponga dos ligas diferentes, ¿ok? En el mismo contexto, y te hagan que elegir entre uno de los dos, lo cual a mí me parece injusto. Si tú los separas, pueden entrar los dos tranquilos, y no pones a nadie en aprieto. Claro, hay que reconocer al pelotero venezolano, hermano, no es el pelotero venezolano que hay que reconocer. Ya está. Claro, sin duda, hermano. Pero bueno, ojalá, en algún momento, hay gente que entienda que esto no lo hace uno por nada, sino que uno lo que quiere es que se le dé de verdad el valor que recibe cada uno de los peloteros en su trabajo, en su liga, en su contexto. Eso es lo que uno quiere, que no existan estas cosas, como dice Lino, para llamar la atención. Sí, puede ser. Bueno, vale, ya se nos fue la primera hora, así que vamos para el segundo bloque, porque ya nos quedan 20 segundos. Y al segundo bloque vamos a hablar de aquel honrón mítico que le dio Alejandro Feire a don Omar Dahl, que bueno, todavía están buscando la pelota para ir en el desfil. Todavía están en eso. Dale, si quieres nos conectamos y nos conectamos otra vez. Sí, cuatro minutos, ya regresamos, en cuatro minutos doblemos. Yo subo esto y venimos con el segundo round. Ok, listo. Listo, ya venimos. Gracias.